Manifestamos la intención de la provincia de constituirnos como creyentes. Para nosotros es importante que la investigación se haga con la mayor celeridad posible. Hoy todo el esfuerzo está puesto en controlar el fuego, pero desde el día uno nos vamos a poner a disposición de la justicia para poner todas las herramientas disponibles para dar con los responsables. Ya hay sobradas muestras que el incendio fue intencional por parte de los propios brigadistas, por parte del propio intendente interino del parque, y no puede quedar así. La verdad que estamos hablando de bosque nativo que tarda más de 100 años en recuperarse, es un verdadero cosillo lo que está pasando, y tiene que haber una medida ejemplificadora. La justicia federal tiene que acompañarnos en este sentido, y lo mismo vamos a solicitar, si bien no hay nombramiento todavía en parque nacional a nivel nacional, valga la redundancia, vamos a hablar con el Ministro del Interior para que también tome cartas en el asunto. ¿Qué le dijo Tranto? ¿Y si usted le pudo presentar alguna prueba, gobernador, frente a estos hechos intencionales allí en el parque? Sí, pusimos a disposición a la gente que estuvo de provincia trabajando en el incendio, también el propio intendente, intendente interino del parque. Estuvimos hablando con pobladores también, que es importante que también se los escuche, que se los escuche no solamente por este hecho en particular, sino también por las falencias del parque en materia de infraestructura, en materia de prevención, y también tener un protocolo de patrullaje más efectivo. ¿Cuáles son los indicios? Bueno, son claros, ¿no? Siempre lo mismo, son dos focos en paralelo que se terminan uniendo en zonas que son de muy difícil acceso y que, dadas las condiciones climáticas, muchos sabían que podía darse un evento como sucedió el año pasado y como lamentablemente sucede todos los años. El año pasado se pudo controlar, este año lamentablemente tuvimos que lamentar más de mil hectáreas, pero tiene que haber un protocolo y los responsables tienen que tener una medida ejemplificadora. Ese es otro de los temas que también llama la atención, no se hizo la denuncia, hubo una manifestación que supuestamente se le solicitó a los superiores de Parque Nacional cómo accionar y le dijeron que no haga la denuncia. Este intendente interino efectivamente hizo la denuncia y además manifestó claramente la intencionalidad del incendio. Por lo tanto, creo que ya está, tiene que haber una medida ejemplificadora, pero esto tiene que ser bisagra para que no vuelva a pasar. Yo te aseguro que si vos te cruzás al patio de esa casa y decís, este patio es mío, en dos minutos estás presa, y más si lo prendés fuego. Entonces no se puede relativizar lo que está pasando, más allá de los bemoles ideológicos que puedan haber, es una locura. El delito es delito y punto. Perdón, gobernador, ¿podemos reforzar esa información? Dice entonces que Colón quiso hacer la presentación en la justicia y desde el régimen nacional le dijeron que no. Le manifestaron de la justicia que tenía que hacer la denuncia y evidentemente cuando se le pidió a los superiores qué hacer, no se hizo la denuncia, o sea, se relativizó el tema. ¿Qué es lo que entiende entonces? ¿A qué obedece? Es simple. En este momento hay una toma en el parque que es un delito, más allá de que tenga o no que ver con el incendio, es un delito, y el intendente, que es la autoridad competente, no hizo la denuncia como tenía que hacer.